Muy buenas Condriakers, bueno, esta semana os traigo un vídeo especial y aunque ya sé que no podemos salir de nuestro pueblo a hacer pesca submarina, aquí en el canal nos vamos a ir a hacer pesca submarina a Escocia. ¿Os gusta la idea? Pues allá vamos. Esta aventura comienza hace cuatro años, cuando me fui de Erasmus a Escocia, en concreto a un pueblo de al lado de Edimburgo que se llama Norberwick. Ante esta situación decidí coger todo mi equipo de pesca submarina y ir allí a descubrir aquellos mares. Lo primero que hice fue pues hablar con la federación de allí para poder bucear de una forma más segura y me dijeron que no necesitaba ningún tipo de licencia y me recomendaron llevar una boya. Una vez allí tuve la suerte que la familia en la que estaba pues tenía un kayak, por tanto pues varias veces cogí el kayak y me fui a la isla de enfrente a hacer pesca submarina. ¿Y os podéis creer que este fue el primer animal que vi al llegar allí? ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Las condiciones oceanográficas que encontré en Escocia, pues las definiría como un punto intermedio entre Galicia y Noruega. Aquí os dejo el vídeo de Noruega por si no lo habéis visto y no sabéis cómo eran las aguas allí, pues para que lo veáis. Y bueno, en Escocia lo que encontré al llegar en febrero era que el agua estaba a unos 7 grados más o menos y en verano llegó hasta la luz. Cuanto más al norte vayamos pues suele haber normalmente unas afloraciones de plácton pues mucho más potentes. En concreto en Escocia pues tuve la oportunidad de ver pues muchísimas especies de zooplácton que no se suelen ver en Galicia como por ejemplo tenóforos, salpas, medusas enormes la verdad y estuvo estuvo muy bien. ¡Gracias! 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 Porque sin duda dominaban el ecosistema eran los crustáceos, había un montón de nécoras, bueyes o bogavantes y al contrario que aquí allí pues se podían coger, siempre y cuando no les dispararas. Esto se debe a que si veo un bomba amante en el agujero y le disparo, no sé si tiene huevas o no. Y estará prohibido coger marisco con huevas. ¡Gracias! 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 Y yo estando allí con 19 años, muy bien, pescar, sabía pescar, pero la verdad que cocinar no tenía mucha idea. Pues no os vais a creer, pero encontré a una persona de Cartagena, la cual era chef, y mirad qué comidas nos pegamos. Así que nada, un saludo, Alberto. Respecto a las especies de peces que podemos encontrar en Escocia, pues cambia un poco respecto a lo de Galicia, ya que el agua está más fría. Por ejemplo, desaparecen los argos, los pintos, Lubina, decían que había alguna, pero yo en seis meses no vi una, la verdad. Y aparecen otras especies, como el bacalao y el abadejo. ¡Gracias! 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 Y hayáis aprendido algo sobre Escocia. Si queréis aprender más sobre los bogavantes, aquí arriba os dejo el link de uno de mis vídeos en el que explico la repoblación y la biología del bogavante. Y nada más, esto ha sido todo. Os agradecería que le dieras like, comentaréis, por favor, a ver qué os ha parecido y que os suscribáis. Os dejo aquí el iconito, es solo darle click y ya os suscribiríais. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Venga, Congreakers! ¡Abor!